Los municipios de Siquinalala, Gomera y Tiquizate, del departamento de Escuintla, serán beneficiados con los trabajos de reposición de la carretera que el presidente de la República, Jimmy Morales, y el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, inauguraron hoy. Gracias a una administración honrada y transparente, estamos inaugurando el inicio de trabajos de estos tramos, dijo el mandatario. Estas carreteras van a servir de mucho, van a servir para el comercio, van a servir para que ustedes puedan viajar y otros puedan venir acá, pero también van a servir para que muchos jóvenes puedan llegar más rápido y muchos niños puedan llegar más rápido a sus escuelas. Y eso es lo que yo les quiero pedir, que sus hijos y sus hijas no dejen de estudiar. Me satisface venir a Escuintla a dar por iniciados los trabajos en estos tramos carreteros que comunican a tres municipios de Escuintla, dijo Aldo García. Faltará ver porque hay terracería acá y esa es parte de los proyectos que tenemos. Pasar terracería a pavimento, eso es lo correcto, eso es lo que va generando desarrollo en todas las poblaciones. La primera obra está ubicada sobre la ruta departamental Escuintla II, iniciando en la bifurcación de la ruta CA2 Occidente en el liberamiento a Siquinalá, hasta llegar a la comunidad de La Gomera, esta tiene una longitud de 31 kilómetros. La otra ruta inicia en la CA2 Occidente, en el kilómetro 125, pasando por la comunidad de Tikizate, hasta llegar a la bifurcación de la ruta que conduce al Semillero, esta cuenta con una longitud de 24 kilómetros. Ambos proyectos costarán no menos de 25 millones de quetzales y forman parte de la Política de Inversiones en Materia Vial del CIV 2017-2019, con el cual permitirá alcanzar la integración de las comunidades referidas y facilitar la comunicación con la cabecera departamental. Para Deseate me informo, Noe Pírez.